Cuesta los pesillos, promesas no son promesas sino cuesta los pesillos La mía si que es promesa porque la voy a rocío Aunque yo vaya a descanso, aunque yo vaya a descanso sin agua y sin beber vino Siempre me queda consuelo de estar haciendo el camino A la mía yo lo preco, a la mía yo lo preco este sacrificio mío Un año entero sin bella y en su hermita de rocío